Votos emitidos 45, sí 18, no 27 y no hay abstenciones. Por el resultado indicado quedan rechazadas las enmiendas y de acuerdo con el artículo 159.1 del reglamento de la Cámara quedan fijadas las cuantías globales de los estados del presupuesto. Agotado el orden del día, levantamos la sesión. Lo acaban de escuchar. Con 27 votos en contra los de PSOE, Izquierda Unida Podemos y Grupo Mixto quedaban rechazadas las cuatro enmiendas de totalidad presentadas por los grupos de la derecha. Han centrado sus críticas en la presión fiscal y la consejera de Hacienda niega que las cuentas sean un castigo fiscal para los asturianos. Pilar Ares de Velasco. Los impuestos y la presión fiscal han centrado el debate. Vox, por su parte, considera que son unas cuentas antidemocráticas porque no se ha contado con ellos para negociar. Vox rechaza el proyecto presupuestario por la forma al haber sido excluidos, dicen conscientemente, en las negociaciones y por el fondo. Aseguran que se gastará más para tener peores servicios. Es una enmienda de totalidad a un gobierno y a una legislatura que son ya el gobierno de la decepción. Y una legislatura a olvidar. Que esa política de gastar por gastar, de presumir de que tenemos los mayores presupuestos de la historia de Asturias, no está aportando ningún beneficio a los asturianos. ¡Gracias!